Hoy estáis aquí chicos y chicas de Cintruénigo, de Castejón, de Mendavia, de Cizuri, de Pamplona, pero también entre el personal, aquí también hay personal técnico, entre otros invitados, para reflexionar, como decíais en el vídeo, sobre el medioambiente, una cosa que nos preocupa y que nos ocupa. Estamos muy preocupados por el medioambiente y también quiero agradecer a todos los ayuntamientos, veo representantes de los ayuntamientos aquí, muchísimas gracias de corazón por la implicación. El medioambiente es un tema que nos preocupa y que nos ocupa y que además vosotros lo vais a heredar. Por lo tanto, creo que es importante que aportéis, que nos deis vuestra visión y vuestras ideas para cuidar el planeta y para cuidar nuestro entorno. Lo que aquí vosotros digáis, lo que vosotras reflexionéis, lo vamos a tener muy en cuenta porque todos, vosotros y nosotros también, formamos parte de esta sociedad y por lo tanto, todos tenemos derecho a tener voz, a opinar y a que nuestra opinión sea escuchada y tenida en cuenta y que se incorpore también, bueno, pues a lo que nosotros llamamos hacer leyes o tomar decisiones en el gobierno. Y por cierto, también lo decía Joseba, estas conclusiones, lo que aquí habléis, lo que aquí reflexionéis, se van a enmarcar en la conferencia sobre el futuro de Europa. Y hoy aquí estamos, bueno, pues personas del gobierno, está también el vicepresidente, están aquí directores y directoras generales, también están parlamentarios y parlamentarias, que son los que trabajan también las leyes, también representantes de los ayuntamientos. Y estamos aquí todos nosotros porque creemos que tenéis un papel muy importante en la sociedad navarra y porque queremos escucharos y que sintáis que estamos apoyando lo que hacéis. Recordadlo siempre, reivindicad vuestra importancia porque sois muy importantes.